Me dijeron un secreto, tú y yo, lo pienso todo el tiempo Que conmigo quieres ver el mundo, y es el momento ¿Dónde estás? Que yo te quiero aquí Y me matan estas ganas de ir por ti Me imaginaba tú y yo en París, con las fotos de Recuerda en Miami Me tiene odiadamente, shawty, y no puedo verte Me imaginaba tú y yo en París, con las fotos de Recuerda en Miami Me tiene odiadamente, shawty, y no puedo verte Dime si ya no estás pendiente Que ya no me importan los pretendientes Sigo por ti y me va contra corriente Y tú, dime pa' cuando vuelves Para este avión se te pasó la hora Un poquín de pecho está partiendo el cora De un vacío, ya está muy frío Soy menos de una vez por todas Mami pregunta que si va a llegar, ¿qué va a pasar? La situación ya me pone mal, me va a matar, me va a matar Me imaginaba tú y yo en París, con las fotos de Recuerda en Miami Me tiene odiadamente, shawty, y no puedo verte Me imaginaba tú y yo en París, con las fotos de Recuerda en Miami Me tiene odiadamente, shawty, y no puedo verte Ey, ya I to the M to the G Ingeta mami Room 20A